Bueno, pues nosotros comamos una vez más en su canal Gaming Colombia, estamos con nuestro personaje, el celor 200 del servidor Brutas Cronos GC y por aquí vamos a estar haciendo coliseo con una sola premisa, vamos a hacer coli hasta ganar, entonces vamos a ver cuántos coliseos se nos van en lograr ganar una partida por aquí empezamos, vamos de segundas, tenemos muy buena iniciativa, pero pues siempre va a haber alguien que tenga más iniciativa yo estaba checando trampas por acá, a ver si daba para o no daba para en este turno, si me movía o no me movía no quería gastar el salto, no quería gastar esa trampa, ¿cómo se llama? la incapacitante activarla o algo así entonces preferí abstenerme de mover, por el otro lado pues tenemos un SRAM, tenemos un OCRA y tenemos, si mal no estoy es un panda, un gato siempre se ponen esos colores y todos negros y me dan como fastidio a nuestro SRAM que por acá le van a tirar ya con flechas segantes y obviamente le van a retirar alcance pero pues tenemos un OCRA también en nuestra parte, entonces como que compensa un poco no es muy bueno, esos OCRA de inteligencia andan róticos también cuando les conviene, no siempre pero hay muchas posiciones en las que les conviene en un mapa como este pues naturalmente que van a tener una ventaja bastante fuerte por la posición y demás, a ver si es un panda, no es un gato, es un pandita y pues nosotros lo único que debemos hacer es estar muy pendientes de no dar papaya aunque está compleja la situación y nuestro SRAM pues no es lo máximo del mundo tampoco tiene su trampa incapacitante y demás, esos venenos y la vaina pues por ahí van molestando no sé ni siquiera de qué estamos hablando ahí porque normalmente surgen por ahí temitas pendejos durante los coliseos y a mí me gusta ponerle cuidado, yo lo que voy a hacer es ir a pegarle un poquito bastante al OCRA y esconderme en una posición en la que pueda pues molestar lo menos posible ah, ya sé de qué estamos hablando, pues vea, se retiró el pinche SRAM o sea, creo que se movió y cuando se movió perdió un montón de PA ¿cierto? porque lo tenía aplacado el guasta y se retiró, o sea, hizo la cagada y en vez de buscar la forma de resolver la cagada lo que hace es que se retira, esto también es muy típico en los coliseos, con razón esos pinches colis tan chimbos y el OCRA pues que se va a tirar a full a ver si lo matan rápido, yo también ya me mandé para allá a tope lo único que hice pues fue pegarle un poco al OCRA ¿me faltan daños? sí, ya estoy intentando hacer, pues intentando sacar fuerzas de mi corazón porque la verdad me da mucha flojera para presentar mi OCRA y mi celor ya sacando DOFUS de los hielos y DOFUS de los macuros, sino que me da desmamera, honestamente me da desmamera aquí el SRAM pudo haberse parado en la mitad, haber pegado unos caradurazos pero prefiere pues perder el tiempo, yo que voy a hacer, pues vamos a pegarle un poquito como les digo pues me hacen falta esos dos DOFUS para que ustedes se den cuenta de los daños que estoy pues ocasionando con mi personaje, pude haber hecho muchísimo más daño si tuviera ambos DOFUS no sé qué dicen por ahí, pero bueno poco a poco vamos a intentarlo, obviamente cuando les salen unos mancazos así si es muy berraco uno decir, no pues voy a darla toda en el coli porque ya no queda sino el personaje y no sé si el SRAM satmo o coneando, no estoy seguro, o estábamos solo hablando, la verdad me da pereza ponerme a volver a leer pero pues bueno, igual vamos a hacer el segundo coliseo a ver si logramos ganar algo porque es muy estresante cuando les harán unos equipos pues mancos, hoy por ejemplo no es el día que grabé el video, pero hoy me salió un OSA y estábamos con un NENI y menos mal el NENI era bueno porque el OSA ha estado manquísimo, manquísimo por aquí ya tenemos un Gato de nuestra parte y un Okra, si mal no estoy entonces ya Okra, Gato, Celor, pues parece ser que una mejor combinación eso es un Gatico 199, 190 y algo, si mal no estoy, es desnivel pero pues no sabemos el otro equipo como venga, si viene nivelado, desnivelado, si viene jugando bien, jugando mal por este lado ganamos por lo menos iniciativa tenemos a lo que está cerca de nosotros, porque intento invocar el Chaffer muchas veces puede que salga en crítico y al salir en crítico el Chaffer me va a proporcionar un respaldo de retira de PM gracias a la facilidad que tiene de retirar PM cuando sale en GC, si ustedes se han fijado el Chaffer retira PM cada vez que le pega al enemigo siempre y cuando la retira se lo permitan y pues por este lado ya estamos viendo que estrategia se va a armar vamos a ver si podemos hacer un Focus curioso para que no nos repartamos demasiado el daño creo que este Coliseos iba a estar un poco más interesante, va a ser una situación un poco más pareja que la anterior aquí no se retira nadie, que se pudo jugar mejor o peor, si, pero pues igual vamos bien ese Anutrof que está de inteligencia, no sé por qué se aleja de sus compañeros a mí en lo personal me parece que hubieran tenido un mucho mejor rendimiento si hubieran jugado más cerca pero al alejarse de él, por aquí vemos que el Okra me da alcance a mí, le da alcance a mi compañero y pues ya viendo que el Focus está en un solo lado, ahí podemos hacer unos golpes bastante, bastante buenos y dos flechitas de pelea que le pegan a ambos, entonces eso ayuda mucho en este caso no se haría repartir el daño, porque si le había pegado a uno solo igualmente le hubiera hecho esa cantidad de daño, entonces no me parece que haya estado mal nosotros vamos a pegar por acá un poco y vamos a quedarnos aquí arriba porque honestamente me parece que no estamos corriendo demasiado riesgo creo que ya también tenían bastante desnivel, no estoy absolutamente seguro, pero creo que sí tenemos muy buenas resistencias, hacemos que pegue estafas de 300, lo cual está muy bien tengan en cuenta que no tengo momificación, donde estuviera momificado le habíamos hecho que pegará 150 con cada caso, ya tenemos uno muerto el Anutroph está alejado, no tocado pero sí alejado y el Ocrita pues que está por este lado pero bastante abandonado también y está ahí casi que se hace conmigo y un Ocrita se hace, no es como que sea lo más rentable del mundo por nuestro lado creo que tenemos dominio de la posición, dominio del mapa es momento de que el Anutroph se acerque, esa trampa creo que es una trampa repulsiva que no les ayuda mucho pero pues se va a acercar acá como está full curado pues no se va a curar con las palitas estas debilitadoras pero nuestro compañero sí que puede hacer bastante daño más desde la posición en la que está nuevamente puede llegar a ubicar al Ocranemigo y pues hacerle una que otra caricia con esas flechas de pelea que pegan bastante bien, ya lo deja medio muerto también entonces el Sram aunque aparezca o no aparezca lo más probable es que muera el Ocrita que se va a tirar hacia acá para intentar sobrevivir un poco pega una explosiva que está pues me parece a mí bien de su parte una percutiente y el gatito que lo placa yo estoy buscando aquí cómo irme hacia allá, si tiro un rollback de pronto pero veo que lo más rentable es irme por este lado llegar a pegarle par golpes del Zellor y pues acabar obviamente con él pegamos una rueda dentada para cargarnos PA y nos cubrimos la línea de visión con esa esfera Zellor es momento de que juegue el esderrame enemigo que no sé si abandonó o qué fue lo que pasó pero se murió, se murió así de la nada de en su parte y ya solo quedamos el gato y yo contra ese Anutroph el Anutroph está pues jugando mal, si desde el principio está jugando mal aquí ya se acerca muchísimo lo que nos da la posibilidad de pegarle la única posición que puede llegar a tener acá es regalarse básicamente para pegar o pues no hacer mucho daño es nuestro turno, yo que voy a hacer me dio corrupción de una línea de visión ahí que no debe dar pero pues no le sirve para nada yo estaba como toxiqueando un poquito y de que cosita y de que no sé qué pero pues estuvo bastante interesante la jugada porque tampoco me hizo mayor daño o sea, solo me dio corrupción y ya y en este caso pues me va a pegar un poco no entiendo cómo funciona ese hechizo del gato ahora porque cuando uno llega y hace algunas cosas no sé si es cuando salen críticos o cuando qué se quita uno pa cuando uno llega y se carga y cosas así se quita uno pa yo que voy a hacer, voy a darle toxicidad a full porque me estresó este ancianito y vamos a quitarle todos los peda posibles y ponernos momificados para quitarle la posibilidad de que se desplace de ahí no sé qué opinan ustedes si les gustó este coliseo háganmelo saber si quieren que les traiga más coliseos así de que hagamos varios coliseguidos hasta que alguno se logre ganar o traigamos algún contenido similar al que estamos haciendo estos días muchísimas gracias por ver Gaming Colombia ya no resta más sino rematar al Anutrof y pues obviamente no vamos a perder en un 2 contra 1 con un Mancotrof entonces muchas gracias por vernos un abrazo para todos, los quiero mucho y hasta la próxima aquí los dejo con el remate del Anutrof un abrazo y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!